Música Aquí estamos frente a nuestra área martiana Lo que es nuestra interpretación del bosque martiano que se han hecho en tantos lugares Pero nosotros aquí no tenemos espacio ni condicional para hacer un bosque, nuestro bosque de helechos Para esto nos inspiramos en un escrito que José Martí hizo Estando en Nueva York, siendo cónsul de Uruguay en Nueva York Visitó una exposición de flores que es como se llama el artículo en 1890 Él escribió ese artículo y dedicó párrafos a los helechos y a las orquídeas El letrero principal es parte del párrafo de José Martí dedicado a los helechos Y los helechos que están en esta área son los que él menciona en su artículo Por ejemplo, el diseño de esta área martiana lo realicé pensando en que tuviera un simbolismo muy especial Por ejemplo, las plantas en las macetas, que son las que Martí menciona en su escrito Representan las realizaciones del apóstol Y algo que la gente pregunta mucho es que por qué esas plantas, macetas rotas en el suelo Eso representa todo lo que cualquier hombre en la vida para lograr va dejando por el camino Martí sufrió muchas incomprensiones, sufrió traiciones, sufrió muchas cosas para poder hacer lo que hizo Un hombre de un carácter tremendo Y ese es el simbolismo de las macetas rotas El muro representa la vida de Martí desde la nada hasta la gloria y su vida recta Está acompañada el área martiana por la bandera cubana Y allá la flor nacional de Cuba que es la mariposa